Ahora sí, esta canción va a dedicar para llamar Te quiero, te quiero, te quiero corazón de plantón, caramelo Te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás, cuando tú no estás Cuando tú no estás No te escondas, no me mientas, no me trates tan mal Porque te quiero, te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás, cuando tú no estás Cuando tú no estás Adriana, muchas felicidades, terminación 759, suerte